Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, ustedes pueden ver acá en la Argentina, pero también aquí en Buenos Aires y en Mendoza y en Chile y en Venezuela y también en Perú. Y, por supuesto, nuestra página web www.resumenlatinoamericano.org que allí colgamos todos los programas que hacemos en el año. Bueno, vamos a comenzar el programa hablando de una fecha histórica para mucha gente que tiene que ver con lo que fue la lucha de los años 70. Este pasado 7 de septiembre se recordó el asesinato o la caída en combate de Gustavo Ramos y Fernando Abal Medina, fundadores los dos de Montoneros. Esto fue el 7 de septiembre de 1970 en la localidad de William C. Morris y, con motivo de esto, apareció un documento firmado por los sobrevivientes de la comandancia de Montoneros. Me refiero a Mario Eduardo Firmenich, a Roberto Cirilo Perdía, también, obviamente, a Fernando Baca Narvaja y al Polo Martínez Agüero y al compañero Pardo. Bueno, ambos hicieron un documento recordando la historia, evocando la lucha de tantos y tantas compañeras y compañeros y se juntaron alrededor de 700 firmas validando este documento, que no significa una refundación de Montoneros, sino nada más que, como lo dicen ellos en el documento, un homenaje a la lucha y a la memoria. Para hablar un poco de la historia, pero también del presente, hemos invitado a uno de esos firmantes, Roberto Cirilo Perdía, y a él le queremos preguntar cuál fue el motivo de esta expresión de tantos ex-montoneros y montoneras en este momento y qué significa para las nuevas generaciones esta manifestación que ustedes han hecho. Sí, buenos días. Muchísimas gracias por esta comunicación. El motivo es uno, es claro, se trata de medio siglo de los inicios de nuestra organización, que fue montonero, ¿cierto? Y esto es un acto de homenaje, más allá de las diferencias políticas que podía haber y demás, un acto de homenaje hacia todos los compañeros y compañeras que dieron su vida, que perdieron la libertad, que perdieron todo lo que tenían con una causa absolutamente justa. De modo tal que el hecho concreto de este documento y demás tiene ese valor histórico y tiene ese sentido. Para trasladarnos ya al presente, ¿cuál crees que es el legado fundamental que dejó esa lucha de montoneros? Digo, aplicada a este presente, a estas nuevas generaciones que no conocieron esa historia y que hoy muchos la están leyendo o estudiando y otros pasan olímpicamente de aquellos años tan duros, aquellos años que a veces decimos eran los años de plomo, ¿verdad? Por la cantidad de muertos, de caídos y de cosas también maravillosas que se hicieron, ¿verdad? El hecho de que ya no existe la organización hizo que cada uno tomara las propias definiciones que entendía como correctas. De modo tal que la apreciación que yo pueda hacer desde mi punto de vista acerca de qué significa aquella herencia, aquella lucha, y creo que fundamentalmente significó como primero una lucha claramente antioligárgica, antiimperialista en su momento, si bien es en esa circunstancia concreta, y por la construcción de un nuevo tipo de sociedad. Nace enfrentando una dictadura y creo que el sentido fundamental de la misma es que aquellas condiciones, la situación del país, hoy no están mejor, están mucho peor. ¿Cierto? Entonces eso nos da una idea de las respuestas en un mundo distinto, en una sociedad diferente, la respuesta necesaria para el día de hoy, acerca de cómo responder ante esta realidad. Hay un momento de la historia de Montoneros que la quiero también traer a este presente, en el cual la organización rompió con Perón, o sea, rompió con el líder histórico que había, la organización y muchos militantes habían colaborado en su regreso, en su retorno después de tantos años de exilio. Ahora se está dando en estos últimos años como un resurgimiento del peronismo y también de la figura de Perón, un nuevo análisis de la figura de Perón. A tantos años, ¿vos cómo caracterizarías el rol que jugó Perón en la historia argentina? Bueno, obviamente es una cosa contradictoria en el siglo XX, primero que fue obviamente el líder de masas más importante en nuestro país, del siglo XX, de eso prácticamente no hay ninguna discusión. Pero a su vez es el generador, el creador de un movimiento, el peronismo, que nació, vivió y se desarrolló en medio de grandes contradicciones al interior de esa fuerza, no solamente en la sociedad, sino al interior de la fuerza. En el sentido de que, por un lado, estaban quienes pretendían simplemente constituirlo en una fuerza políticamente mayoritaria con algunas reformas al sistema y de quienes querían instrumentar ese peronismo en función de las formaciones revolucionarias que la sociedad demandaba en ese momento. Creo que ese es el sentido, en muchos casos, exagerado, pero el sentido de fondo, de la imagen que tiene Evita, ¿no es cierto?, en el sentido de que se lo toma como Evita la revolucionaria conjuntamente por las confrontaciones, en el sentido de avanzar en un proceso de cambio. Esa situación está desde el origen del peronismo, en el sentido de que recoge esas contradicciones. Pero tales contradicciones convivieron, de alguna manera, durante todo el primer gobierno peronista, convivieron durante la resistencia posterior, ¿no es cierto?, y de alguna manera terminan de estallar, una vez muerto Perón, estallar claramente. Estallar claramente y se va inclinando la hegemonía interna a ser a sectores más proclives, a un entendimiento con el sistema, a una reproducción del mismo, a un vínculo con el poder económico. Siempre manteniendo algunas ideas de justicia social, pero con ese principio que fue guiando aquella lucha y colocándonos en el final del mundo. Eso motivó concretamente los enfrentamientos que tuvimos con Perón, las luchas internas y demás. Luchas internas que, con su muerte, terminaron definitivamente en los últimos años, los últimos meses, digamos, de la vida de Perón, lo denominamos como un único factor de unidad nacional. Es decir, aquel que mantenía, de alguna manera, atadas a las diferentes y opuestas corrientes que convivían dentro del peronismo. Muerto Perón se soltó aquello y vino la confrontación y la lucha interna. Y desde allí hasta acá, con algunas excepciones, pero desde allí hasta acá, con lo que nos encontramos, es con un peronismo institucional, y diría más que eso, institucionalizado, que aparece como la defensa del sistema, al punto tal que hoy podemos decir que las estructuras del peronismo se pueden caracterizar como parte del propio sistema. Hasta podríamos llegar a decir el peronismo como el partido del sistema. Eso por un lado. Por el otro lado, aquellas ideas de justicia social y demás sobreviven en gran parte del pueblo, sobre todo el pueblo humilde. Eso hace que se vuelvan absolutamente ineplicables algunas actitudes contemporáneas, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, se condena este intento de sectores muy humildes de ocupar espacios, terrenos, etcétera, y son calificados como delincuentes. Ahí está patentizado, de una u otra manera, esta contradicción. De esta manera, aquel peronismo que alimentaba y alimentó, ¿no es cierto?, luchas transformadoras, terminó, ¿no es cierto?, consolidando la propia existencia del sistema. Es una contradicción que recorre toda la vida del peronismo. Lamentablemente, ese peronismo, después del gobierno, terminó con sus contradicciones, pero básicamente orientándose en otra dirección. Eso mismo que estabas hablando ahora, a mí me recordaba los enfrentamientos, ¿verdad?, entre lo que se llamaba el peronismo de derecha y el peronismo ya de izquierda, más revolucionario, el que abrazaba la figura de Evita, sin dejar de lado la de Perón, pero como vos decías, volcándose a una posición más revolucionaria. Y ahora hay un resurgimiento de eso también, porque, por ejemplo, uno escucha al ministro de Seguridad, Sergio Berni, diciendo que aspira a ser el presidente del Partido Justicialista, y a la vez es uno de los que califica como los mejores represores de, precisamente, el pueblo peronista, o sectores de ese pueblo peronista, que seguramente están en las ocupaciones de tierra, o es la figura que ampara, la de Berni, ampara a los asesinos de Facundo Astudillo Castro. O sea, vuelven a repetirse muchas de las cosas que ya vimos hace 50 años, en ese sentido. Sí, claro, pero desgraciadamente corregidas y aumentadas. Y aumentadas en función de lo que pasa en el mundo. Cuando uno mira este mundo al que uno tiene más cercano, además, sobre todo el mundo occidental, básicamente Europa, o Estados Unidos, o acá vecino, Brasil, ¿no es cierto?, se encuentra con realidades que no eran imaginables hace 15, 20 años atrás, o mucho más cerca, pero digo para ubicarlas en un contexto histórico. Esas realidades, ¿en qué se manifiestan? Se manifiestan de qué modo ya se agotó, ¿no es cierto?, en la propia Europa, la idea del estado de bienestar, que después de la Segunda Guerra Mundial vivió una perspectiva de otro tipo de vida a aquellas sociedades. Por supuesto, al amparo del modo de explotación de nuestras riquezas, de explotación, de un saqueo, de toda manera con un sistema interno que le daba a su gente perspectivas de vida mejores. Bueno, eso se está agotando. Y no solo que se está agotando, sino que de ese agotamiento en muchos países, en varios países, van asomando productivas y políticas de derecha, ¿no es cierto?, políticas que prácticamente eran desconocidas en Europa. Y eso se está trasladando, se trasladó a Estados Unidos, el gobierno de Trump representa de alguna manera eso. Junto a la crisis del proceso de globalización significa eso, un sistema absolutamente autoritario, claramente autoritario. Eso llega a nuestra América en varios casos, pero el caso más rotundo y claro es el caso de Bolsonaro aquí en Brasil. Creo que eso tiene que ver con el fracaso de alguna política que se dieron en zona progresista, que como no fueron al corazón de los problemas, terminaron alimentando la perspectiva de que por la ley del péndulo termináramos en el otro extremo, cosa que está aconteciendo. Yo creo que eso pasa también al interior del peronismo. El peronismo como movimiento de Mazda evidentemente refleja ese sentido y hoy en día nos encontramos con que, cosas que pareciera inaudita después de lo que ocurrió en los 70 en la Argentina, expresiones de una derecha bastante verigerante entre el peronismo, como ocurre con estas manifestaciones de un señor que es Jefe de Seguridad, Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, pero que tiene el aval de la actualidad de la provincia y de la nación y que evidentemente lo que quiere proponer a la sociedad y al país, lo dice, es un mundo claramente diferente, con los represivos y demás. Donde además, por ejemplo, yo ayer leía Ramos diciendo que mientras él sea Ministro de Seguridad será respetada la propiedad de un violado. Justamente uno de los principios que son sostenes de esta democracia falseada o democracia con escasa efectividad, ¿no es cierto?, que es la defensa de la propiedad privada, él lo toma como bandera, olvidando, ¿no es cierto?, lo que el propio peronismo propuso cuando en la Constitución del 49, en su artículo 37, 38, 39, 40, modifica y plantea criterios distintos respecto al modelo social, ya de tipo constitucional, ¿no es cierto?, y plantea que la propiedad debe tener una función social. Bueno, este señor vuelve atrás, vuelve al 30, vuelve a otro momento de la historia, ¿no es cierto?, y no plantea que la defensa de la propiedad va a ser inviolable y él la va a garantizar, y la va a garantizar en nombre de un gobierno periodista. Bueno, allí está la contradicción del día de hoy, ¿no es cierto?, donde lo mejor que le podemos pedir a este señor es que no hable en nombre del peronismo, ¿no es cierto?, de todo modo, bueno, eso es problema de quienes siguen avalando o apoyando el tipo de política. Pero también marca la necesidad de recuperar de aquel movimiento de las mejores banderas de la justicia social y demás, y colocarlas en otro rumbo. Es un poco la tarea, creo que, lo que podamos aportar cada uno de nosotros y la tarea para la próxima generación. Vos ahora estás militando y sos uno de los referentes de una organización que es la OLP, Resistir y Luchar. Esa organización resume muchas de las cosas que vos estás diciendo en el sentido de seguir peleando por una sociedad diferente en un momento en que, como vos mismo dijiste, la sociedad está peor que hace 50 años. ¿Y cuál sería la síntesis de esa pelea en la cual estás metido hoy? Con la misma fuerza, seguramente, cuando te ascribiste a Montoneros hace tantos años. Sí, uno intenta mantener aquellas ideas, ¿no es cierto?, en nuestra organización, organizaciones libres del pueblo, de Resistir y Luchar, plantea objetivos semejantes a los que uno puede imaginar como necesarios en este momento histórico. Creemos que es vital encontrar una construcción política que dé cuenta de esta situación que se está dando en la sociedad y la pueda llevar a superar los topes que van a aparecer. Yo creo que ese es un camino imprescindible. Es un camino que debemos tratar de recorrer con todas las dificultades del caso para mostrar otras perspectivas, mostrar otros rumbos, que no todo está perdido en el sentido de que esta recurrencia de gobierno de tipo progresista, que no avanza sino que retrocede, como nos contábamos recién, no es la única alternativa. Debemos generar otras alternativas. Y ese es el camino que uno intenta construir, ¿no es cierto? Yo creo que los sucesos de estas últimas semanas han sido suficientemente claros en esa dirección, de cómo se van articulando por fuera inclusive de las organizaciones, de los aparatos institucionalizados del gobierno y demás, se van generando corrientes de opinión y prácticas sociales y políticas que alumbran otras perspectivas. Bueno, eso es lo que uno pretende poder llevarlo hacia instancias superiores y construirlo como alternativa. Pensando que nada de ello es rápido ni negativo. Del punto de vista conceptual, aquellas viejas banderas antirregales y casi anticapitalistas, ¿no es cierto?, hoy le podemos agregar a 50 años de distancia, por supuesto desde mucho antes de hoy, y claramente hoy hay que hacerlo, las banderas antipatriarcales, aquellas banderas que tienen que ver con una sociedad que se construyó como sustento del capitalismo sobre principios patriarcales, ¿no es cierto?, que están a todos lados, en el lenguaje, en la forma de manifestarse, en la forma de construcción, etc. Y que tiene que ver con otra cuestión. No olvidemos, qué sé yo, que hasta la parte de reivindicación de derechos se llamaban derechos del hombre, ¿cierto?, en la forma de derechos de la humanidad. Y que esa caracterización tenía que ver con otra cuestión, aquella idea que nos viene del modernismo, en el sentido de que las personas, bueno, en aquella caracterización eran los hombres que estaban por encima de la naturaleza, las debían dominar, controlar y demás. Esa idea del hombre como eje absoluto de toda la vida, creo que tenemos que cambiarla y pensar que las personas humanas y la naturaleza son parte del mismo compuesto. Y ese compuesto requiere una distinta forma de ver las relaciones entre las personas, las relaciones entre hombre y mujer y las relaciones con la naturaleza. Y tenemos que cambiarla. Esto posiblemente no fuera... No, posiblemente no. Ciertamente no era tan claro en aquellos inicios de nuestra organización. Pero hoy en día, medio siglo después, ya se puede hablar con bastante firmeza y seguridad sobre estos cambios inmaximales. ¿Sigue vigente para vos el concepto de luchar por la patria socialista? Sí, yo creo... A ver... El socialismo tiene una prensa no tan buena y, por supuesto, ganada por su práctica. En la Argentina, el socialismo en general, en su expresión electoral, política y demás, estuvo casi siempre identificado con las posiciones más dolidas. Desde el inicio del Braden o Perón, ¿cierto? Donde se incolumnaron junto al embajador norteamericano, hasta un montón de hechos posteriores. Sus intentos golpistas, su gorilismo para derrocarlo a Perón, etcétera, etcétera. El socialismo como corriente política, electoral, en las partes mayoritarias, tuvo expresiones de tipo gorila y expresiones que no le hacen bien a su nación. Punto primero. Punto segundo. Es imprescindible construir otro modelo de relaciones sociales que no estén fundadas en la explotación de las personas, que estén fundadas en la solidaridad. Entonces, de ese punto de vista, el socialismo es una bandera imprescindible, necesaria, bajo la forma que sea. Yo no sé cuánto tendrán de socialistas, cuánto de comunitarias, cuánto de comunistas, cuánto de cristianas. Pero, digamos, de construir otro tipo de bandera que permita, en definitiva, pensar de otra manera la relación entre las personas en este punto. De ese punto de vista, creo que el planteo de la patria socialista era una idea que era superadora de esa situación. Y creo que ese punto de vista sigue siendo válido. de la patria socialista. Roberto, para terminar, 50 años después y con más de 70 años sobre las espaldas, ¿de qué tenés que arrepentirte en tu militancia? A ver, son casi 80, no 70. Bueno, quise ser discreto. El principal sentido autocrítico que uno tiene o lo que significó en la sociedad argentina por los dolores y demás es no haber alcanzado aquellos objetivos con los cuales iniciamos nuestra lucha. Digo esto porque en el camino quedaron miles de compañeros. con sus familias, sus historias, sus esperanzas, ¿no es cierto? No haber alcanzado aquellos sueños es la principal autocrítica. No es el arrepentimiento por haber iniciado ese camino. No es el arrepentimiento por las cosas hechas más allá de los dolores, de los dolores, de los dolores de la verdad. Y el sentido es no haber alcanzado aquellos objetivos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que transmitir. que aquellos objetivos siguen pendientes. Hay que realizarlos. Hay que concretarlos en la historia. Bueno, eso es en definitiva lo que uno siente como principal deuda hacia la sociedad y como principal responsabilidad del mundo. Bueno, después de escuchar a Roberto Cirilo Perdía vamos a hacer un intervalo y seguimos con más resumen latinoamericano. En Banco Credit Copp nos conectamos con Credit Copp Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos. Todo desde el celu. Bajate la aplicación. Sumate a Credit Copp Móvil. Banco Credit Copp Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos. Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos. Y continuamos en resumen latinoamericano y ahora nos vamos a otra punta de la lucha, de los conflictos, nada más que el corazón del monstruo. Allí, a Estados Unidos. Donde sigue la revuelta popular. Donde siguen los asesinatos por parte de la policía contra afrodescendientes y también contra blancos que apoyan la lucha popular. Trump cada vez aprieta más las clavijas. Cada vez más policía. Más guardias nacionales. Más represión. Y por eso de todo esto queremos hablar con una protagonista de la lucha desde abajo. que es Claudia de la Cruz. Ella es educadora popular. Es integrante de la Asamblea Internacional de los Pueblos. También de ALBA Movimientos. Y una mujer que está plantada a pie de calle. Allí en la lucha que se está dando contra el fascismo, el racismo, el capitalismo. Y sobre todo también contra la figura de Donald Trump. Aunque sabemos que no es una figura el imperialismo, sino que siempre tienen recambio. Vamos a preguntarle a Claudia cómo ve la actual situación. Yo creo que es importante decir que desafortunadamente, históricamente, la relación de la policía a nivel nacional ha sido una relación de tensiones, de conflictos, precisamente porque aunque su eslogan es proteger y defender, realmente a quienes están protegiendo y a quienes están defendiendo es a la clase dominante y la propiedad. Entonces no es para nada sorprendente el caso de Jacob Blake, porque es uno de muchos casos que se han dado. Y tampoco es sorprendente porque la policía está entrenada para responder de una manera militarizada a casos con civiles. O sea, Jacob Blake, simple y sencillamente, se sale de su auto a romper una pelea entre dos mujeres. Y al querer regresar a su auto, la policía lo persigue y le tira a matar. Quema ropa, siete tiros, cuando sus hijos están también en el auto. O sea, imagínese, imagínate, Carlos, lo que es lo traumático que es eso para esos niños. Y más traumatizante también a nivel nacional es el hecho de que ahora estamos viendo casos, así uno tras el otro, publicados. O sea, es un trauma masivo general para las comunidades pobres, particularmente negras y latinas. Ahora, ha habido una reacción de la gente en distintos estados, en distintas ciudades, que llama la atención, porque siempre que se habla de Estados Unidos siempre se dice, ¿pero por qué la gente no reacciona frente a esa prepotencia? Bueno, ahora la gente ha reaccionado, evidentemente. Y los medios tratan de ocultarlo, por lo menos los medios latinoamericanos, te digo, cuesta encontrar información sobre eso. Me gustaría que contaras, por lo menos de lo que conoces, cómo se están dando estas experiencias, ¿de dónde sale esta organización popular que se ve, por ejemplo, en Portland, que se ve también en algunos otros estados? ¿Qué es lo que está moviendo a la gente, aparte de la indignación? Bueno, también es importante entender que dentro del contexto de los Estados Unidos hay una convergencia de crisis ahora. O sea, hay mucha gente desempleada, estamos hablando más de 50 millones de personas en desempleo. O sea, es un número sin ningún precedente. Se dice que quizás lo único que se puede comparar es los tiempos de la gran recesión que se vivió aquí en los 30. O sea, estamos viviendo eso, estamos viviendo el debacle de la pandemia, de la crisis sanitaria. O sea, mucha gente que ha visto a seres queridos morir, que no tenían por qué morir por un sistema de salud privatizado e inepto. O sea, hay un estado inepto para poder responder a la crisis. O sea, tenemos toda esta convergencia de crisis, personas que pierden trabajo, 40 millones de personas que en algún momento se estima en estos próximos meses van a ser sacadas de sus viviendas, porque no tienen cómo pagar alquiler. Entonces, tenemos todo esto, y encima de eso, el acto racista y clasista desde el estado, a través de las policías en los diferentes estados, se ha estallado. O sea, hay un estallido social que surgió cuando mataron a George Floyd. O sea, la gente ha mantenido la resistencia en la calle. Estas revueltas se vienen viendo meses atrás, antes de empezar el verano. O sea, desde mayo se ven todas estas revueltas. Antes de mayo hubieron huelgas que se estuvieron dando en el sector laboral, precisamente por las condiciones y la falta de compensación a personas que se declararon ser esenciales, trabajadores esenciales, que son en las industrias de la carne y todas estas cosas, donde realmente no hay condiciones laborales para que la gente pueda hacer su trabajo de una manera segura. Entonces, estamos viendo toda esta convergencia de crisis explotar en las calles. O sea, la gente no está ni siquiera pensando en el COVID. Está afuera, porque es que no hay otra cosa. Y claro que a los medios corporativos no les interesa dar luz a esas luchas, a estas revueltas, porque mientras más le dan luz, más también anima a personas que quizás tienen miedo a salir de sus casas. Entonces, eso es algo importante que decir. También tenemos que ver que en el área cultural, en el área de los deportes, ha habido toda una manifestación. Hace años, Colin Kaepernick, que es jugador de fútbol americano, hizo y se dio la rodilla. Y el NFL, que es la corporación de fútbol americano, lo sacó. Dijo, ya este no puede jugar más por su protesta. Pero estamos viendo que ya varios años después, los deportistas de juego de básquetbol, de béisbol, no están diciendo me voy a poner la camiseta. Se fueron a huelga ayer. Ayer se fueron a huelga. O sea, estamos viendo que dentro del sector cultural, que dentro del sector social, está habiendo una transformación de conciencia de las masas. O sea, ¿a dónde vamos a llegar con esto? No se sabe. Obviamente, tenemos el sector de la clase dominante que se va a posicionar y va a querer coaptar esos grupos, esos sectores. Pero desde parte de los movimientos sociales tenemos un gran reto y una gran tarea de poder seguir profundizando las contradicciones de este sistema económico que sigue explotando y exprimiéndonos. Te quería preguntar, en todas las marchas, en todas las fotos que vemos, están las mujeres. Y llama mucho la atención porque están en la primera línea, no es que están en el grupo. No, es muy notable esa presencia de mujeres jóvenes, afrodescendientes, latinas, migrantes, y mujeres grandes también. Entonces, como siempre decimos que la mujer tiene la peor situación, es la que vive la pobreza, es la que vive alimentando a sus criaturas, la que no sabe cómo salir adelante. ¿Tiene que ver eso también en Estados Unidos? Claro que sí. O sea, dependientemente del sector feminista burgués, hay mujeres que quizás no se declaran feministas, pero son feministas populares, personas que están organizando en los barrios, que están haciendo redes de cuidado, mujeres que trabajan en el sector doméstico, que ahora mismo están siendo quienes están al frente de muchas de estas marchas, organizando también dentro del movimiento por la salud, por el derecho a la salud, precisamente porque hay muchas mujeres en el sector salud, o sea, las enfermeras, muchas médicas, o sea, que vemos un gran número de mujeres de la clase trabajadora al frente, como siempre ha sido. Lo estamos viendo más ahora, creo que hay un énfasis mayor, porque indiscutiblemente el sector y los movimientos feministas, tanto en Latinoamérica como aquí en los Estados Unidos, han estallado en los últimos años, o sea, alrededor del tema de la labor, pero también al tema de la labor doméstica, y creo que eso ha tenido un gran impacto. O sea, para mí fue sumamente sorprendente, bueno, sorprendente, no tanto así, o sea, hay formas donde se han elaborado narrativas con los asesinatos de mayormente hombres negros que han sido asesinados, donde las mujeres están al frente también diciendo, o sea, somos madres, yo soy madre de un niño que es latino y es negro, y es pobre. O sea, todas estas madres que ven a estos jóvenes y a estos hombres que han sido asesinados, ven a sus hijos también. Y la pregunta es, ¿cuándo no va a tocar a nosotros tener que llorar a nuestros hijos e hijas? O sea, también hay un sector muy grande, trans, de mujeres trans, que han sido asesinadas por el Estado. O sea que todas estas cosas están, así como hay una convergencia de crisis, hay una convergencia de sectores de lucha, que se están articulando de una manera orgánica, y creo que de nuevo el gran reto para los movimientos es poder identificar esos movimientos y trabajar más en lo que es la articulación de esos movimientos, la coordinación y la organización del descontento popular. Claudia, en ese mismo sentido, se ha dado también, me parece, un resurgimiento de organizaciones, aparte de Black Lives Matter, también, por lo menos lo que nos ha llegado, de que hay un resurgimiento de los panteras, de las panteras, hay milicias armadas, que hemos visto también, y los medios hegemónicos se han encargado de machacar sobre eso, como si fuera tremendo, cuando los blancos andan armados por todos lados sin ningún problema. ¿Cómo ves ese resurgimiento? ¿Ha vuelto otra vez todo esto? ¿Ha estremecido un poco la estantería? ¿Y vuelven también viejos a sus organizaciones que en otro momento significaron mucho? Bueno, es importante decir esto, y esto va a ser un poquito controversial en cualquier parte de que se diga, pero es importante entender que hay mucho romanticismo de lo que fueron las panteras negras en su momento. Ese movimiento, un movimiento revolucionario, un movimiento maoísta, porque lo era, o sea, tuvo un gran impacto en la era 60, 70, inclusive el remenente de muchos de quienes después se convierten en prisioneros políticos, que actualmente tenemos cientos de prisioneros políticos de esa era en los Estados Unidos. Mucha gente hace un romanticismo de cómo se veían, de cómo actuaban, de que cargaban armas, y realmente lo más fuerte y lo más amenazante para el Estado no era que cargaban armas, sino era el trabajo político que hacían dentro de las comunidades, que daban comida pero también politizaban a la gente. Ese era el trabajo mayor, la organización que tenían y la organización que hacían en las localidades. ¿Qué pasa? Que este país es un país que se mueve mucho por el simbolismo. Ahora mismo todo el mundo está vuelto loco con Kamala Harris, que sí es negra, que sí es mujer y que sí es candidata para la vicepresidencia. Más simbolismo, porque la mujer es culpable de muchas de las atrocidades en contra de la comunidad negra, latina y pobre. O sea, ella, una mujer de poder, una mujer negra, es parte de un Estado que no le importan ni los negros, ni los latinos, ni los pobres, incluyendo los blancos pobres. Entonces, trabajamos mucho en el tema del simbolismo. Hay dentro de espacios de organizaciones donde entran las nuevas panteras negras, que se visten igual, que cargan armamento, pero políticamente no tienen la claridad de las panteras negras de los 60 y los 70. Trabajan más el tema racial que el tema de clase. O sea, una de las razones por que matan a uno de los líderes más jóvenes de las panteras negras, que se llamó Fred Hampton Sr. en Chicago, que a los 19 años era el director del capítulo de Illinois, de un Estado completo. Lo matan porque estaba articulando a las organizaciones negras, a las organizaciones blancas, a las organizaciones latinas. O sea, estaba articulando a través de líneas históricas de divisiones que se han creado en este país para poder mantener a la clase trabajadora separada. Ese era el trabajo del Fred Hampton Sr. Y lo asesinan precisamente por eso. Las panteras nuevas, las nuevas panteras no están haciendo ese trabajo. Es más como un show. O sea, es una presencia, pero no están haciendo un trabajo de base como es necesario, que realmente sea una amenaza. Ahora bien, sí, en los medios de comunicaciones se les está dando mucha, mucha plataforma a estas milicias blancas armadas. Siempre ha existido eso. ¿Qué pasa? Que ahora mismo es una cuestión, en esta coyuntura, es una cuestión también de culpar a Trump por eso. Que realmente sí, tiene un impacto, pero los demócratas no son santos. Y también han hecho de este país un desastre. Y son también culpables por los ataques y las ofensas imperialistas en el mundo. Entonces, hay una coalición anti-Trump que tiene una agenda muy similar a la de Trump, pero más escondida. Que se nutre de decir, bueno, ahora, después de Trump, es que aparecen estas milicias blancas armadas. Eso estaba ahí siempre. Ahora se le está dando más vista, obviamente, por la articulación de esta coalición anti-Trump, que le beneficia decir, esto es culpa de Trump, y no asumir también su rol en la producción de milicias como esa. Esto es todo por hoy. Después de escuchar este testimonio realmente importante de Claudia de la Cruz, vamos a despedirnos hasta la próxima semana con más Resume Latinoamericano.